¡Suscríbete! Es imposible. Espera, déjame. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Anda, ayúdanos, que Manu no se puede poner el condón. A ver, mira. Uf. Es que sin gafas no veo, ¿eh? Estas cosas son más para tu padre. ¡Javier! Toma, a ver si le puedes poner el condón al amigo de la niña, que el pobre se ha atascado. A ver, que no dejáis ni ver el partido tranquilos, hombre. Ahí mejor. A ver, ahí mejor. Vaya, coño, se ha roto. Pues era el último que nos quedaba. Tranquila, si está tu tío Miguel viendo el partido. ¡Miguel! Ya sabes que siempre lleva un arsenal de condones encima. ¡Qué padre, que te estás perdiendo el partido! Oye, dejales un condoncillo a los niños, que se les ha roto el suyo. Eso está hecho. ¿Cómo le queréis? ¿De colores, de sabores, con estrías? El anatómico se mejora. Pero ¿dónde queréis que lo ponga? ¡Joder, Manu, tío! ¿Otra vez gatillazo? ¡Anda, qué! Mira, cuando tengas ganas de verdad, me avisas. Oye, ¿cómo va el partido? 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 Oye, ¿cómo va el partido?